El área de fomento ha iniciado el procedimiento para el proyecto de musealización del Mesón Gitano. De esta forma, desde el Ayuntamiento tienen previsto licitar esta obra en el primer trimestre de 2018, con el objetivo de que este inmueble pueda abrir sus puertas al público a lo largo del próximo año. Las obras en este momento marchan bien, hemos tenido un momento de ralentización porque necesitábamos la autorización de cultura para actuar sobre esos restos arqueológicos y las dos actuaciones deben de ir acompasadas en el tiempo, pero ahora mismo marchan a muy buen ritmo y en el primer trimestre del año deben de acabar estos trabajos que es una primera fase para la apertura del edificio con ese uso cultural. También es importante adelantar a la ciudadanía y a través de vosotros, de los medios de comunicación, que también el área va a iniciar el procedimiento para la contratación de la redacción de proyectos de musealización con el objeto de que en el año 2018 el edificio pueda estar abierto al público y pueda ser un reclamo más cultural. La puesta en valor de estos restos arqueológicos permitirán conocer a los almerienses y visitantes cómo era el modo de vida por aquella época. Además, su ubicación en la ladera del Alcazaba ha permitido una buena conservación y mantenimiento que incluso hacen posible vislumbrar la distribución de las viviendas de la Almería del siglo XII y XIII, un tipo de urbanismo de la etapa almohade muy difícil de localizar en otras regiones. Hay pocos ejemplos de urbanismo almohade visitable a día de hoy. La posibilidad de visitar esto es muy raro, no suele ser común. Los arqueólogos sí que conocemos este tipo de poblamiento, este tipo de cómo construye a la gente las casas y sus costumbres, pero por lo general la ciudadanía no lo conoce. Y esto es un escaparate perfecto para mostrarles cómo funcionaba en aquella época. Estas viviendas solían articularse en torno a un patio central, por ejemplo esta, que es la Casa VII. Vemos que tiene un patio central con un alcorque, un pequeño huerto urbano, por así decirlo, y suelen ser casas cuya agua daba el interior para hacer acopio de la misma. Y sí es cierto que las casas son pequeñas porque una parte de la vida se hacía fuera. En fin, había mucha permeabilidad entre el interior de las casas y fuera. La vida social se hacía mucho fuera. Una importante actuación con la que el Ayuntamiento quiere contribuir a la revitalización del casco histórico y convertir este espacio en referente cultural de la ciudad.